En todo lo que se ha convierto de ser mexicanos, quiero que no hablen con los ojos y se escuchan hasta México, y se mueran. ¡No más! ¡No más! ¡No más! ¡No más! ¡No más! El día que yo me muera, no voy a quedar en nada, hay que darle. ¡No más! ¡No más! ¡No más! ¡No más! ¡No más! ¡No más! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!